Música Que la gente sienta que Absolut es una marca, digamos que piensa como en sus fans, no simplemente acumular fans, sino que entras a la comunidad y eres parte de una marca, eres parte de una comunidad realmente que está moviéndose, que todo el tiempo está creando eventos, eres parte de la familia, si, como parte de una comunidad, de una familia excepcional, que es algo que los eventos que hace Absolut no los hace todas las marcas, sino son especiales y muy dedicados a eso, a las personas que están dentro de la comunidad. Esto es Electrumite.fm, seguimos aquí con el evento de Absolut, estamos acá con Carolina Franco, claro, bienvenida a Electrumite.fm y contarle un poquitico a la gente acerca de esta experiencia que hemos vivido a lo largo de toda la noche. Bueno, pues es que nosotros super felices de estar en Medellín hoy, Medellín una plaza muy importante para Colombia, pues para Absolut, hoy está todo el mundo acá, todos los tuiteros super reconocidos de Medellín, que además ya nos habían acompañado en Colombia Mod algunos, entonces ya tenemos unos fans muy de Medellín, ellos están hoy aprendiendo a cómo tomar Absolut Vodka, entonces, mi vida. Te presento a Linda Kozniak, bueno, mucho gusto. Hemos vivido una experiencia, realmente ha sido una experiencia, desde que llegamos a algo muy relajado y hasta este final, degustando todos los sabores de Absolut, desde mandarina, citrón, en fin, cuéntale un poquitico a la gente acerca de esta experiencia que tienen montada, pues como para toda la gente. Bueno, lo que acaban de decir ustedes es super cierto, el tema de que es muy relajado, normalmente como que a la gente le invitan a una conferencia y se imagina algo acartonado, cuadriculado, pero la realidad con nosotros es muy distinta y lo que queremos es que la gente invite a sus amigos a su casa y se sienta como se sienta hoy con nosotros. Ustedes digan, bueno, yo hoy voy a darle a mis amigos citrón, voy a darle mandrin, voy a darle raspberry. Esto de lo saborizado, lo que le enseñamos a la gente es, no hay nada más fácil que tomarlo saborizado. Hoy se le dieron cuenta, se lo tomaron puro y al clima. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esto deliciosa tu hielo? Ah, eso sí, hay que hacerle, eso la tapa de la nariz. ¿Qué pasa? Se tapa la nariz, con la otra mano se toman el vodka, soplan y se dan cuenta que sabe exactamente igual. Cuando se suelta la nariz, fácilmente se dan cuenta que se tomaron un saborizado de Absolut. Es eso, no es dulce, sabe a vodka. Bueno, miren, Absolut llevaba muchos años sacando ediciones o estuches, incluso a fin de año. Esa fue la edición que sacamos en diciembre, se llama Absolut Unique y le hace tributo al nombre porque son botellas únicas. Entonces, digamos que siempre habíamos hecho lo que tú decías, le pedíamos a un artista que interpretara la botella y se la diera al consumidor. O nosotros mismos creábamos una botella y se la damos al consumidor. Ahora lo que hicimos fue, creamos cuatro millones de botellas diferentes para cuatro millones de consumidores finales y que cada uno llegara al punto de ente y dijera, yo quiero esa, yo quiero esa o yo quiero eso. Me gusta la morada, me gusta la verde o me gusta la negra, dependiendo de lo que había. Entonces, por ahí, ¿por qué la escogieras? Yo vi como que la máquina es la que se encarga de personalizar la botella, o sea, las pixeladas, los colores, todo. Había, teníamos 58 colores diferentes. La planta tuvo que cambiar su proceso de producción para poder hacer este proyecto. Es un proyecto superamente ambicioso que creo que solo una marca como Absolut lo logra. cambia su proceso de producción, manda las botellas y eran como unos chorros de pintura. Entonces, las botellas pasaban y daban la vuelta para que las botellas quedaran pintadas de manera diferente. Bueno, claro, por último, estamos 100% en vivo a través de www.electrónite.fm, la emisora web de música electrónica más importante en Colombia. mandarle un saludo a toda la gente y que, pues, que se consuman, Absolut. A todos un saludo super especial. Felices de estar en Medellín, felices porque siempre nos reciben bien. Aquí volveremos. Tomen Absolut, pero eso sí con responsabilidad. Aquí volveremos y aquí esperamos volver a estar. Aquí siempre estaremos. Señores, siguen conectados a través de la emisora web de música electrónica número uno en Colombia. Linda, Cotner y quien te habla, Juan en mesa. Acá vamos a ir otro rato más. Sigamos con este duro trabajo. Este trabajo tan difícil. ¿Sí o no? Nos vemos.